A partir de aquí, metemos para abajo nuestra Kitchener y arrancamos en velocidad 1. ¿Para qué? Para que nos vaya mezclando todos esos ingredientes secos. Le vamos a echar esta panela ya en trocitos. Kelly, la prueba de la verdad, acércate. ¿Qué tal, queridas amigas y amigos del Camino del Fuego? Hoy vamos a cocinar un plato que la primera vez que probé me dejó absolutamente alucinado. Me tocó volver a la panadería y comprarme un par de bolsas, incluso me traje a España en la maleta, que es el pan llorón ecuatoriano o colombiano. Yo lo probé en Ecuador, en la Tacunga, para ser más exactos. Estaba en una panadería delicioso. Así que ya lo hice una vez con mi suegro, lo hicimos en ese caso en el Camado y esta vez vamos a estrenar el horno Marcel que tengo aquí en Barcelona, en el set de Barcelona, haciendo pan llorón ecuatoriano en horno de leña. Lo primero que tenemos que hacer antes de deciros los ingredientes es encender el horno. Así que me quedo prendiéndole candela porque mirarlo por dentro, acércate Kelly, es la única vez que lo vais a ver así de reduciente y bonito. A partir de entonces, oscurito, oscurito. Por tanto, necesitará un poquito más de tiempo para coger temperatura, para curarse y por tanto, yo lo enciendo, dejo que vaya quemando leña y vuelvo a preparar la masa para este pan llorón ecuatoriano. Bueno, vamos a encender el horno. Me he quedado sin encendedores. De estos de cera de abeja de la carbonería, me los mandan mañana, pero tengo también estos que son también naturales, que van muy bien. Así que voy a encender un par de encendedores de estos, uno a cada lado del horno, para evitarme que me puedan... Ahora, cuando te le metes y se ha encendido esto, para que lo suelte... Mierda, ¿se ha encendido? A ver si entiendo este. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahí vas. Para adentro. Para adentro. Y empezamos a poner primero alguna astilla finita para que prenda más fácilmente. Esto, ahora mismo no estoy seguro si es haya o olivo, porque me lo han mandado desde la carbonería, pero no les especifique. Y tampoco me he fijado. Ponemos estos, primero abajo, madera finita para que nos haga un arranque rápido, y luego empezamos a poner algún tronquito un pelín más consistente. Yo ya me los he dejado aquí preparados. Está prendiendo. Abrimos el tiro de abajo al máximo, empujamos la cajita para adentro, tenemos abierto el tiro del todo, así que, vamos a ver, sí, empieza a subir humo, sí. Pues nuestro horno Marcel arranca su andadura en el camino de humo. Ahora que ya hemos arrancado nuestro horno Marcel, siempre me equivoco con estos botones. Tenemos montada nuestra kitchenette con la pala de amasar. Y vamos a empezar a meter ingredientes, yo os voy diciendo, 240 gramos de harina de maíz. Eso me llamó mucho la atención. 100 gramos, es esta, ¿verdad? De harina tradicional zamorana molida en molino de piedra. Queremos esa mezcla. Metemos, apartamos la panela que nos va a hacer falta, la vamos a desmoldar, vamos a romper un poquito. Metemos, en total son 200 gramos, 200 y pico de azúcar. ¿Era correcto? Sí, ¿no? 200 de azúcar, entre azúcar y panela. Habría puesto más panela si no lo hubiéramos gastado con la familia en otras recetas, pero es lo que hay. Vamos quitando tal. Y de polvo de hornear, ya sabéis que en España le llamamos royal a todo, pero es polvo de hornear, o sea, polvo de pastelería, como medio sobrecito. ¿De acuerdo? Yo le voy a poner bien para que no tenga el susto de que no me suba este pan llorón. A partir de aquí, metemos para abajo nuestra kitchenette y arrancamos en velocidad 1. ¿Para qué? Para que nos vaya mezclando todos esos ingredientes secos. Lo siguiente que echaremos será los huevos. Si los encuentros son estos, pues acércate Kelly si quieres. Aquí van los huevos para que vaya empezando a echar. Y la leche, que también la tengo aquí, que la iremos echando poquito a poquito. Qué gusto da cuando tienes una amasadora como esta que trabaja para ti. Antes era todo más complicado. ¿Imprescindible? Casi nada es imprescindible en esta vida. ¿Agradable y cómodo de trabajar? Ni os lo imagináis. El último ingrediente que vamos a echar mientras se va amasando es la mantequilla, que está casi derretida, que es un poco lo que nos pide la receta. Toda esta mantequilla, que va casi un cuarto de kilo de mantequilla, que es lo que le va a dar esa magia a nuestra receta. A ver, ¿se puede hacer con margarina? Sí, recomiendo hacerlo con margarina. Personalmente, puede que sea una manía, un gusto personal, un algo. A mí no me gusta. Pero va por gustos, va por barrios. Mientras tanto, tenemos aquí el queso. Este queso de vaca tierno. Puede ser queso tipo latino, mirad, ¿ves? Este queso además la abuela lo utiliza mucho para hacer sus yapingachos, para hacer las tortillas tipo ecuatorianas. Lo utiliza para un montón de cosas. Es un queso que funde. Una cosa que me sorprendió mucho a mis suegros en su día es que le echaban queso al café, que luego cuando fui a Ecuador vi que era lo más normal del mundo allí, pero que aquí en España nos parece como ciencia ficción, por lo menos en las zonas donde yo he estado y donde yo he vivido. Vale, yo me quedo dejando trabajar a la amasadora, deshaciendo un poquito este queso, y ahora os cuento el resto del amasado cuando termine, mientras nuestro horno sigue ahí cogiendo carrerilla, velocidad, calentándose, ahumándose y preparándose para su primera recepción de panes. Mirad, me pilláis ya troceando la panela de cualquier forma, es meterle cuchillo, que vayan saliendo trozos, se deja muy bien porque al final es un azúcar sin refinar, pero no es una masa dura. Entonces, es meter cuchillo, picar así como buenamente puedes, y luego revisar si queda algún trozo grande que directamente se nos rompa más. Lo tenemos listo. Vamos a echarle ahora en la sal, la tenemos donde? Aquí, un pellizquito de sal, no mucha, porque el queso también es salado. Le vamos a echar el queso de vaca, mirad en qué punto ha quedado, para que lo mezcle bien. Ahí va todo. Y le vamos a echar esta panela ya en trocitos. Y ahora ya depende de cómo quede la consistencia, le voy a dar 30 segunditos y depende de cómo quede la consistencia, ya decido si le añado un pelín más de harina. Bueno, hemos pedido el comediente del público, que en este caso es la abuela y el muerche abuela. ¿Cómo va esta masa? Y mira, Kelly, acércate, porque la masa está muy líquida, como yo esperaba. Y me he dicho, no, eso tiene que quedar como pan. Entonces, hemos cogido más harina de trigo, de molino de piedra de Zamora, unos 50 gramos más. O sea, ahora igual me paso y entonces toca estar jugando todo el día a ver qué pasa. Pero no, yo creo que con esta harina le vamos a meter otro poquito de vueltas, porque necesitamos que ese pan tenga más consistencia. Ya simplemente, como estoy oyendo la máquina, ya noto que estará bastante más duro. No va a llegar a ser una bola de pan seco, pero sí que tiene que estar más durito. Ya tiene el queso, tiene la panela, tiene todo. Así que ahora, en cuanto esto esté, pongo en la pala un poco de papel, para que no se me vayan a pegar, que esto lleva mucha mantequilla y huevo, y meteré la primera tanda en nuestro horno, Marcel, que ya, ¿cómo va de temperatura, Kelly? Va a 200, bueno, vamos a dejar que suba más, aunque luego para hacer el pan tiene que estar a 180, pero es la primera vez que trabaja, tiene que asentarse, tiene que coger temperatura la piedra, así que no me importa que suba, luego cerraré los tiros y entonces se regulará muy deprisa, con lo cual, pues creo que nos valdrá. Mira, a ver cómo va esto, ya que estábamos hablando. Ha cambiado, mira, la masa ha cambiado completamente. Aún le voy a dar alguna vuelta más, pero mira cómo está ahora, ahora ya está casi rígida. No llega a ser una masa de pan, ya tenemos que hacer unos burruños para abajo, pero ya la cosa ha cambiado, un poquito más de amasado y yo creo que se absorberá un poco más ese líquido. A ver quién llora, porque dicen que el que ríe lo último ríe mejor, así que espero que llore él y ría yo. Mirad, al final hemos buscado estos cacharros de barro de alfadería Marisol para meter así la masa, porque yo ya no me atrevía a meterle más harina, porque al final es una masa, la receta que yo tengo es una masa que va con harina y con impulsor, no va con levadura. Entonces no es un pan panificable. Si le seguía metiendo harina, la podía liar. Ahora puede pasar desde que me queden muy secos a que queden perfectos, pero no era manejable como para dejarlos en la pala. Entonces hemos decidido meterlos en moldes, que además en la receta decía ponlo en un molde de pan, bueno, pues hemos hecho cuatro panes. Si es un pan grande sería unas 45 o 50 minutos de cocción. Yo creo que estos en 30 estarán listos. El marcel está un poquito caliente, pero se va a regular porque ahora le cerraremos el tiro. Así que de momento vamos a abrir el horno y vamos a empezar a meter estos cacharritos de barro con nuestro pan llorón, que tienen una ventaja adicional, que nos van a dejar el horno limpio, no va a caer ni una gota. Entonces, estaba a 250, solo con este minuto que voy a tardar yo en meter los panes, va a bajar bastante la temperatura y a partir de ahí a controlar. Hemos cargado de leña otra vez el camado, perdón, el camado no, el horno Marcel, que es que todavía estoy muy inducido por los vídeos que grabo siempre con camado. Me falta uno, me lo acerco yo. Y a partir de aquí, bueno, le hemos puesto un poco de papel de horno para que no se nos pegue. Lo que haremos a media cocción o un poco más adelante es si vemos que se tuestan más de atrás, que es posible porque llega más calor de atrás, es intercambiarlos. Entonces, cerramos. Y importante, esto es exclusivo de Marcel. Este sistema para abrir y cerrar el tiro, que es lo que más control nos da, cerramos el tiro para que la llama no vaya por encima del pan y nos lo queme por arriba y para que se nos estabilice mucho mejor la temperatura. ¿Cuánto marca ahora, Kelly? 200. Si no baja 180, lo que haremos es cerrar un poco el tiro de atrás hasta la mitad. Si se mantiene más o menos entre 180-200 y asumiendo que se tiene que calentar el barro, nos quedaremos así. 30-40 minutos. Si le doy la vuelta y creo que vale la pena que lo veáis, lo grabo. Si no, nos vemos justo cuando saquemos los panes. Bueno, está en el límite que además Kelly me ha dicho, Jonathan, sácalos que se te van a chamuscar con eso de poner las cámaras en marcha y tal. ¿Qué tal han quedado, Kelly? ¿Se me han tostado o no? Porque mira, estos al final les dimos un poco la vuelta para que cogieran colorcito. ¿Cuáles te gustan más, los del fondo o los de delante? O sea que atacamos al de adelante, ¿no? Cerramos al pobre Marcel, que ya ha hecho su trabajo. Muy bien, Marcel. Buen primer arranque. Y os cuento una cosita que sí que es importante. Y es que yo le añadí más harina, lo veréis en el vídeo. Y luego al final me di cuenta que yo había hecho otro pan llorón con mi suegro, que era otra receta, que era más tipo pan. Es decir, que llevaba harina, ¿cómo se llama esto? Mira, ¿qué tal ha quedado este por dentro? Clarito, morenito. Doradito. Pues era un pan más con harina de levadura, que se hizo como una bola de brioche y tal. Entonces yo he intentado encontrar eso y no. Esta versión es más bizcocho, así que yo mantendría las proporciones. Lo haría así en cuencos, como si fueran bizcochitos, o en uno grande para hacer como un gran bizcocho. Y me acabo de dar cuenta que no tengo cuchillo, así que voy a por uno para cortarlo y enseñaros si llora o no llora. Suscríbete, no te pierdas ninguna receta. Eli, la prueba de la verdad. Acércate. Mira. Mira qué tal. Au, quema. ¿Llora o no llora? ¿Tiene lagrimitas? No se le ven. ¿Sabes por qué? Porque la abuela se tome casi toda la panela y entonces a nosotros nos ha quedado poca panela para hacer lágrimas. Por eso lloro yo. Pero, uy, qué bien huele. Mmm. Mirad. Jugoso. Mirad el queso. Mirad ese toque curioso. El equilibrio de salado y dulce es buenísimo. Y tiene la percepción del maíz. Tiene una marca importante. Yo os digo, ahora que he entendido, ya sea culpa mía, no tenía que haber añadido más harina. Habría quedado todavía más húmedo, aunque mira, tiene humedad. Así que, de verdad, es uno de los mejores panes que podéis probar el pan llorón. Es casi un dulce, es un desayuno, es tipo un scone inglés, pero versión colombiana, ecuatoriana, es decir, latina. Probarlo con la abuela. Os dejo que está deseando probar el pan, porque ha estado supervisando toda la grabación. Darle me gusta, seguirnos en el Camino del Fuego, vernos en Instagram. Nos vemos en el próximo cocinador. ¡Suscríbete, no te pierdas ninguna receta! Si un sigo puede con el fuego, para que sea un juego!